Música Pero antes de irme quiero agradecer a FNKMU que me hizo un lindo banner muy precioso, muy hermoso Riki Y si a ustedes no les gusta y se quejan en los comentarios voy a ir a buscarlos a su casa uno por uno hasta aniquilarlos completamente de la faz de la tierra Ok no pero bueno, nada gracias otra vez FNKMU Si bien se me había cortado por culpa de YouTube aún así hiciste un muy buen trabajo Muchas gracias FNKMU 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 FNKMU